bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube el bloque deportivo Alfred Montes de Servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varios temas que tratar en cuanto al béisbol de grandes ligas por igual el tema este de la liga dominicana del cual hablábamos al inicio del día de hoy que pasó una polémica ahí con una jugada donde Jonathan Villar luego fue sustituido en el partido reacciones que se dieron después del partido donde Villar colocó algo en su cuenta de Instagram esto es por hacer una retroalimentación porque para el que no sabe puede ir al video que está publicado anterior a este y luego Villar participó en un live junto a Jansen Pujol donde se refirió al tema habló que él no debe respetar a nadie si a él no lo respetan y un sinnúmero de cosas que ya todos conocen el que no lo sabe pues puede ir al video anterior y debe de saberlo porque eso ha acaparado toda la palestra deportiva por lo menos aquí en la república dominicana y qué pasa pues en el día de hoy el equipo águilas y baeñas tomó una decisión en su roster en cuanto a Jonathan Villar y de inmediato pues el equipo que está actualmente en una crisis que tiene casi un mes sin ganar un partido en el estadio Cibao pues tomó la decisión luego de que Villar abandonara el estadio después de ser sustituido pues decidieron en el día de hoy pues sacar a Jonathan Villar del roster y por lo que se dice y según las fuentes esa lo que sucedió ayer en ese partido y quien vio a Jonathan Villar pues podría estar viendo a Jonathan Villar por última vez con el uniforme de águilas y baeñas al parecer ya con esto que sucedió en el día de ayer es el fin de Jonathan Villar con las águilas y baeñas que pasará en lo adelante no sabemos si será cambiado o qué porque yo creo que Villar no habría que investigar primero si ya Villar califica en la próxima temporada para la agencia libre recuerden que ya aquí en la liga dominicana existe lo que es la agencia libre y no pasa como en tiempos anteriores que si un jugador no llegaba a un acuerdo con una franquicia una franquicia no quería utilizarlo tenía que quedarse ahí si el equipo no tomaba la decisión de cambiarlo o prestarlo a otra liga así que vamos a ver qué pasará con Jonathan Villar hasta ahora fue sacado del roster del equipo y Villar dio su versión lo que yo le decía él también mencionó que nunca pensó que la bola iba a quedar dentro que pensaba que iba a ser un batazo de favor y las águilas en medio de una crisis pues tienen ahora esta controversia que no le ayuda en nada en un equipo que necesita una reacción se le está haciendo pero no no tarde pero muy tarde a las águilas ibaeñas luce muy difícil el panorama de ellos en el standing y cada vez las cosas se le complican aún más y en cuanto a este tema hubo un ex jugador y leyenda del equipo de las águilas ibaeñas que colgó un mensaje a través de su cuenta de instagram y es el caso de miguel tejada tejada en su cuenta de instagram puso lo siguiente ahí lo pueden ver entonces vía de post don bueno déjenme quitarla mover esta imagen de villar aquí para que se pueda ver la imagen ahí está dice miguel tejada y en esa publicación primero la camiseta y lo que representa luego el bueno déjenme yo acercarme aquí luego el resto los actores cambiaron pero la marca la misma vamos a jugar la pelota como decía mi compadre alberto castillo permitiendo menos carreras en 27 a hoya y taggea águilas ibaeñas esta publicación de miguel tejada viene en medio también después de todo esto que está pasando actualmente con el nombre de jonathan villar y lo que pasó en el día de ayer con el dirigente tony peña lamentable la situación y afecta bastante al equipo aguilucho y por otra parte y cambiando de tema ya vamos a tratar un tema de grandes ligas y es que los padres de san diego tienen nuevo dirigente y como se esperaba como se ha dicho en los reportes y yo lo había hablado aquí pues el nuevo dirigente de los padres es my cheer así lo anunció el equipo y es que cheer fungió como consejero del club durante las últimas dos temporadas quien previamente había dirigido a los cardenales de san luis por casi cuatro temporadas llevó a san luis a tres clasificaciones de post temporada ganando el premio el money del año en el año dos mil diecinueve esta contratación hay que recordar llega luego de que la actual dirigente que había sido confirmado por san diego bot mervin pues decidió le se le cedió el permiso de parte de la franquicia para entrevistarse con los gigantes y decidió firmar un contrato con los gigantes y ya ustedes saben pues la historia y y filmó entonces con los gigantes se quedaron sin dirigente y ahora firman a cheer en un proceso que duró tres semanas se decidieron por él hay que decir que también fue entrevistado ryan flagelty y el instructor del infil de los angelinos el mexicano benji hill fue otro que fue entrevistado para el puesto de dirigente en los padres de san diego así que ahí está la información los padres de san diego tienen nuevo dirigente señores tienen nuevo dirigente y ya un experimentado en el caso de mike y en cuanto a otras contrataciones del mismo tipo tenemos por aquí que los yankees de nueva york ya tienen pues sustituto para el señor carlos mendoza y es que los yankees contrataron a brad asmus como el nuevo coach de banca y así llenan el vacío que dejó carlos mendoza en el cuerpo técnico tras ser contratado como dirigente días atrás de los match de nueva york así que una movida en el cuerpo técnico de los yankees asmus que ha tenido experiencia ya como dirigente de los tigres de detroit desde la temporada 2014 al 2017 ganó la división central en su primera campaña el mando del equipo y ahí está entonces el último movimiento que hace el equipo de los yankees en cuanto a su cuerpo técnico así que ya está ahí entonces la información que hay que decir que en los yankees es un viejo conocido ya que él fue escogido por el equipo en el draft de mlb del 1987 en la ronda 48 vivió sus mejores años como cachorros de los tigres y los astros de houston ganó tres guantes de oro y fue invitado al juego de las estrellas así que ahí está la información así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros vídeos al instante sígueme en instagram alframonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo tv buenos señores más nada que agregar este ha sido alframonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo incómodo y Gracias.